El Evangelio de la Octava de Pascua Jesús viene en Pascua mientras los apóstoles están encerrados en el cenáculo. Pero como Tomás, uno de los doce, no está presente, vuelve ocho días después. Centrémonos en los dos protagonistas, Tomás y Jesús, mirando primero al discípulo y luego al maestro. El apóstol Tomás representa a todos nosotros, que no estábamos presentes en el cenáculo cuando el Señor se apareció y no hemos tenido otras señales o apariciones físicas de Él. También a nosotros, como aquel discípulo, a veces nos resulta difícil. ¿Cómo podemos creer que Jesús ha resucitado, que nos acompaña y es el Señor de nuestra vida sin haberlo visto ni tocado? ¿Por qué no nos da algún signo más evidente de su presencia y de su amor? ¿Alguna señal que podamos ver? Aquí nosotros también somos como Tomás, con las mismas dudas, los mismos razonamientos. Pero no debemos avergonzarnos de esto. Al contrario, la historia de Tomás, de hecho, el Evangelio nos dice que el Señor no busca cristianos perfectos. Yo les digo, tengo miedo cuando veo un cristiano, una asociación de cristianos, que se creen perfectos. El Señor no busca cristianos perfectos. Cuando un cristiano es así, algo no va bien. El Señor no busca cristianos que nunca duden y siempre hagan alarde de una fe segura. No, la aventura de la fe, como para Tomás, está hecha de luces y sombras. Si no, ¿qué tipo de fe sería? Conoce momentos de consuelo, impulso y entusiasmo, pero también de cansancio, pérdida, dudas y oscuridad. El Evangelio nos muestra la crisis de Tomás para decirnos que no debemos temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis no son pecados, son caminos. No debemos temerle. Muchas veces nos hacen humildes porque nos despojan de la idea de tener razón, de ser mejores que los demás. Las crisis nos ayudan a reconocer nuestra necesidad, reavivan nuestra necesidad de Dios y nos permiten así volver al Señor. Tocar sus llagas, volver a experimentar su amor como la primera vez. Es mejor una fe imperfecta, pero humilde. Que siempre vuelve a Jesús que una fe fuerte, pero presuntuosa, que nos hace orgullosos y arrogantes. Y ante la ausencia y el camino de Tomás, que a menudo es el nuestro, ¿cuál es la actitud de Jesús? El Evangelio dice dos veces que Él vino. Una primera vez y una segunda, ocho días después, Jesús no se rinde, no se cansa de nosotros. No tiene miedo de nuestras crisis y debilidades. Él siempre vuelve, cuando se cierran las puertas vuelve, cuando dudamos vuelve. Cuando como Tomás necesitamos encontrarlo y tocarlo más cerca, vuelve. Jesús regresa siempre. Siempre vuelve, y no con signos poderosos que nos haría sentir pequeños e inadecuados, sino con sus llagas. Regresa mostrando sus llagas, signo de su amor que se ha casado con nuestras fragilidades. Hermanos y hermanas, especialmente cuando experimentamos cansancios y momentos de crisis, Jesús el resucitado desea volver para estar con nosotros. Solo espera que lo busquemos, que lo invoquemos, incluso que protestemos como Tomás, llevándole nuestras necesidades y nuestras incredulidades. Él vuelve, porque es paciente y misericordioso. Viene a abrir los cenáculos de nuestros miedos, de nuestra incredulidad, porque siempre quiere darnos otra oportunidad. Jesús es el Señor de las otras oportunidades, siempre. Así que pensemos en la última vez que, durante un momento difícil, o un periodo de crisis, nos hemos cerrado en nosotros mismos, atrincherándonos en nuestros problemas y dejando a Jesús fuera de casa. Y prometámonos la próxima vez, en nuestro cansancio, buscar a Jesús, volver a Él, a su perdón. Él siempre perdona. Regresar a su perdón, a esas llagas que nos han curado. De este modo, también seremos capaces de compasión, de acercarnos sin rigidez, sin prejuicios, a las llagas de los demás. Que la Virgen, Madre de Misericordia, me gusta la Madre de Misericordia. El lunes luego del Domingo de la Misericordia, la Virgen nos acompañe en el camino de la fe y del amor. Regina Cieli, letare, aleluia. Que a que veruís, portare, aleluia. Resurrectsit, sicudixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Gaudel letare, Virgo Maria, aleluia. Quia surrexit, Dominus vere, aleluia. Deus, que per resurrección en fili tui, Domini nostri, Jesús Christi, mundum ratificare dignato sés, presta a que somos, per ellos en etricen Virgen María, per per tu y capiamus gaudi a viste, per Cristo un Domingo un Nostro. Gloria a Patria, el Filio y el Espíritu Santo. Sicut erat in principio, et nunca et sempre, et in secula, secularum. Amén. Gloria a Patria et figlio et spiritu y santo. Gloria a Patria et figlio et spiritu y santo. Sicut erat in principio, et nunca et sempre, et in secula, secularum. Amén. Profidèli Vous de fontes, requiem etter l'Andonei, Somine. Et l'ux perpetua luce a teis. preciejant in pace. Amen. Sit nomen nomine benedictum. Et so, con nunque tus quim séculum. Ayuterium nostrum in nomine domine. Vi feci cerum et terra. Benedica vos, omnipotenteus, pater et filius et spiritus santus. Amen. Cari, fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, hoy varias iglesias orientales, católicas y ortodoxas, y también diversas comunidades latinas, celebran la Pascua según el calendario juliano. Nosotros la hemos celebrado el domingo pasado según el calendario gregoriano. Envío a ellos mi saludo cariñoso. Cristo ha resucitado, resucitó de verdad. Sea Él quien nos dé la esperanza, sea Él el que nos dé la paz, dañada por la barbarie de la guerra. Hoy corren dos meses desde el inicio de la guerra. Antes que parar la guerra continúa. Es triste que en estos días, que son los días santos para todos los cristianos, se siente más el fragor de las armas antes que el sonido de las campanas que anuncian la resurrección. Es triste que las armas estén tomando el puesto de la palabra. Renuevo el llamado a una tregua pascual, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz. Que se detenga el ataque, para ir al encuentro de los pueblos que sufren, que se detengan y que escuchemos las palabras del Resucitado, que nos dice, la paz esté con ustedes, la paz con ustedes. A todos les pido acrecentar la oración por la paz y tener la valentía de decir con coraje que la paz es posible. A los líderes políticos, por favor, escuchen la voz de la gente que quiere la paz, no el crecimiento del conflicto. Con este propósito, saludo a los participantes de la marcha por la paz en Perú, que se desarrolla hoy. hoy los vipos del Camerún viven un día de oración en el Santuario Mariano para consagrar el país a la Madre de Dios y colocarlo bajo la protección de Dios de manera especial para el retorno de la paz en su país, que desde hace cinco años son lacerados por la violencia. Nosotros también unimos nuestras plegarias por la paz en Camerún para que Dios, por intercesión de la Virgen María, conceda pronto la paz verdadera a este país. Saludos a todos los romanos y peregrinos de Italia y de otros países. Saludos a los polacos con un pensamiento especial que celebra la jornada del bien que promueve la Cáritas y por las víctimas del accidente en las mineras. Saludos a los fieles de Milán, de Incia, de la nueva, NEMBRO y los voluntarios de la Orencia del Malta, un saludo especial al pellegrinamiento de los jóvenes cre revistas de la diocese de Piacenza Bovio, acompañados del Vescovo, también y a los niños de la crezma de Mondo V, al menos San Salvatore, Alvegno, Cassano, San Martino y Alta Padova. El saludo del Papa a los jóvenes de la confirmación de diversas dioses de Italia. Saluto a los devotos de la Divina Misericordia convencidos aquí, en la Chiesa Santuario de Santo Espíritu en Sassia. También el saludo a los devotos de la Divina Misericordia. Buen domingo a todos. No olviden rezar por mí, por favor. Buen almuerzo y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.